Hola chicas, bienvenidas. Mi nombre es Karina, por las que no me conocen. El día de hoy te voy a hablar sobre el nuevo tratamiento del cuidado de la piel de la línea Mary Kay del Botánico EFET, que son estos que acaban de lanzar la compañía aquí en Estados Unidos. Y consiste el set en cuatro productos que incluye la limpiadora, que es gel limpiador, incluye una mascarilla esfoliante chica, el tónico refrescante y la humectante, el gel humectante. Y el día de hoy te voy a hablar sobre este nuevo set, los beneficios chicas. Me voy a ayudar con información que nos da la compañía para saber un poco más de este nuevo set, los beneficios que tiene y la forma de cómo se usa uno por uno. Bueno, voy a comenzar a leerles para que ustedes puedan obtener la mayor información sobre este set y quién lo puede utilizar. Voy a comenzar y dice así. Ingredientes sencillos que brinda una abundancia de beneficios esenciales. Los extractos de la destacada fruta de dragón armonizan bien con el reconocido y tradicional aloa para crear una infusión repleta de antioxidante en cada producto, chicas. Estos dos ingredientes, la fruta del dragón y la aloa en cada producto, no solamente lo trae uno, sino en los cuatro productos, encuentra estos dos ingredientes principales. Ahora les voy a hablar un poquito más de cada producto para que ustedes sepan, chicas. Voy a comenzar con el gel limpiador. El gel limpiador contiene ingredientes de origen natural, provientes de coco para limpiar la piel, limpia profundamente y disuelve de manera efectiva todos los residuos de grasa. No deja la piel sintiéndose despojada o tensa. Por el contrario, la piel se siente tersa, nutrida y limpia, chicas. Y lo he comprobado porque tengo, voy a subir otro video donde se los muestro cómo usarlo paso a paso. Ahora les voy a leer los beneficios de cada ingrediente principal y voy a comenzar con la fruta de dragón. Una super fruta conocida también como pitaya. Esta vibrante fruta está repleta de nutrientes y se destaca como una super fruta porque contiene minerales como hierro, calcio y fósforo. Contiene ácido graso y varios complejos vitamínicos B, incluyendo la que comúnmente se conoce como vitamina antiestrés chica. Es la B1-tiamina más B2-riboflavina y B3-iniazina. Esas son las tres B. Ahora vamos a hablarle un poquito más, estrato de fruta de dragón repleta de antioxidante. El estrato de fruta de dragón que se incluye en cada uno de los productos es rico en antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres que dañan la piel. Los elementos que puede hacer que tu piel luzca más envejecida antes de tiempo, chicas. Ahora les voy a hablar un poquito de aloa. Una de las plantas más nutritivas en el mundo. Su gel contiene más de 75 nutrientes, incluyendo 20 minerales y 12 vitaminas. Ha demostrado que ayuda a mantener la barrera de humedad de la piel y tiene un alto contenido de vitamina E. Un antioxidante popular en el cuidado de la piel. También ha demostrado que fomenta una piel saludable y la renovación celular, chicas. Estrato de aloa. Se incluye en cada producto para darle a tu piel un impulso adicional de antioxidante. ¿Quiénes son las personas que pueden utilizar este producto, chicas? Aunque cualquiera puede utilizar el régimen del cuidado de la piel botánica, está diseñado especialmente para mujeres jóvenes que están aprendiendo sobre los beneficios de una rutina para una piel saludable. Y aún no se preocupa de las señales del envejecimiento, chicas. Este tratamiento te va a rendir dos meses, chicas. El producto te va a rendir dos meses. Atributo de la fórmula. Sin aceite. Estos productos no contienen aceite ni fragancia, chicas. No son codomogénicos. Y tampoco te obstruyen los poros, chicas. Al contrario. Están clínicamente probados. Dermatológicamente probados. Y este producto lo pueden usar como en la mañana y en la noche. En las mañanas lo vas a utilizar el gel limpiador, el tónico refrescante y tu gel humetante. Por la noche es el mismo paso. Tu gel limpiador, tónico refrescante y tu gel humetante. Únicamente la mascarilla esfoliante la vamos a usar, sea por la mañana o sea por la noche, de dos a tres veces por semana. Solo la mascarilla esfoliante se utiliza de dos a tres veces por semana después de tu gel limpiador. ¿Ok, chicas? Vamos a continuar entonces ahora con el segundo producto que es nuestra mascarilla esfoliante, que es esta. La mascarilla esfoliante elimina la piel muerta y opaca, dejando la sensación de unos poros profundamente limpios. Formulado con esfoliantes semillas de frutas naturales para ayudar a desostruir los poros. Contiene ingredientes de origen natural, proviente del coco y la manzana. Tu piel no solo se verá más tersa con esta mascarilla, también despierta la piel de aspecto cansado para brindar una apariencia radiante, recuperada y saludable. Eso es lo beneficio que te da únicamente la mascarilla. Ya les hablé de los otros beneficios que te dan todos los productos. Ahora voy a hablar del tónico refrescante. El tónico refrescante brinda un toque de antioxidante, tonifica la apariencia de los poros y elimina el exceso de grasa. Elimina cualquier rastro de suciedad, al igual que las células muertas, que opaca la piel, brindando una limpieza total. Contiene un estrato de amamelis, que se ha utilizado tradicionalmente como astringente, pero que no deja la piel estirada o reseca. Ayuda a controlar el brillo, dejando la piel con una apariencia saludable, sintiéndose fresca. Eso es lo que te hace el tónico refrescante. Y ahora vamos a hablar del último producto, que es el gel humetante, chica. Dice así, este gel humetante de rápida absorción, proporciona máximo hidratación a cualquier tipo de piel, dejándola con una apariencia saludable. Esta fórmula ligera no se siente grasosa ni tampoco deja residuos. Y humeta por 12 horas. La piel se siente suave, tersa y fresca. Y les recuerdo, esos son los cuatro productos. Y a la misma vez les recuerdo que la fruta dragón lo contiene los cuatro productos. Asimismo, también la aloa los contiene los cuatro productos. Van a estar recibiendo los beneficios en cada producto que ustedes estén utilizando. Les recuerdo, tengo un video donde les muestro la forma de aplicación paso a paso. Espero que te haya gustado esta información de este nuevo set botánico EFET que acaba de lanzar la compañía aquí en Estados Unidos. Es la información que yo tengo para ustedes sobre este nuevo tratamiento. Espero que te haya gustado. Hasta luego. Adiós.